Bien, bien. Lo que más me ha gustado es el grupo que hay, que parece ser una familia y nada, bien. El entrenamiento bien, un poco cansado, pero bien con el grupo. ¿Qué te decidiste por la olla Lorca, Club de Fútbol? Bueno, fue todo muy rápido. Una semana que fue todo muy rápido y desde que me dijeron el equipo, segunda vez, hablé con Airan, que era amigo mío. Me comentó que me habló muy bien de aquí y no me lo pensé. Un saltito de categoría que esperas que te vaya bien, ¿no? Sí, un saltito de categoría, una nueva experiencia y un reto para mí.